Pues ya estamos por aquí otra vez en la hora roja y blanca en la radio y también en YouTube en el canal Conexión Sporting donde solemos subir las tertulias de la abadía con Miguel Menéndez, con Alejandro de Lera y con Óscar Carcedo que nos acompañan hoy miércoles 3 de febrero. Hola Óscar, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jandro de Lera que vuelve al equipo titular. Hola Jandro, muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Te veo debajo que estás en el plató de Cuéntame, veo un cuadro ahí que parece el de Antonio Alcántara en el salón del año 69. Sí, tengo aquí los picos de Europa guapísimos. Perfecto, guapísimos. Está perdiéndose esa decoración de nuestras abuelas que tiene su glamour también. Allí tengo la iglesia de San Pedro con una ola enorme. Eso siempre. Eso nunca está de más. Mira, yo en México, en Valladolid, donde vivas, siempre tengo una iglesia de San Pedro, siempre tengo la playa de San Lorenzo porque es como que una ventana a ese olor del Cantábrico, de lo que era el muro, que ahora ya no sé lo que llegué. Un cascayo, una cosa así extraña, pero bueno. Mar sigue habiendo. Todavía no nos lo quitaron. Miguel Menéndez, ¿cómo estamos? Muy buenas. Buenas de nuevo, Juan. Placer estar aquí otra vez. Si eres por Madrid, tú eres también los que pone banderas de Asturias y fotos de Gijón, ¿no? Yo sé, sí. Antes más, sí. Yo era de los que tenía la habitación más en mi vida de estudiante, de forrada de banderas, de todo lo que ha habido y por haber, ya fuera de fútbol, política, de todo. Pero en mi casa, concretamente, no tengo ni un solo cuadro. Me mudé justo antes del confinamiento y como no me dio tiempo a poner ninguno, fue pasando el tiempo y tengo las paredes inmaculadas desde como me la dejaron en la obra. Bueno, anda, muy bien. Eso también hay caseros y caseros. Que dice, prohibido colgar nada y da miedo hasta poner ahí un calendario, poner ahí una foto de algo, dice, a ver si va a quedar la marca luego y me quita la fianza, ¿eh? Muy bien. Bueno, la fianza la que tenemos con los 10 y… Bueno, este es el mismo que es casero, no tal, pero bueno. Correcto. Digo yo que para la fianza la que tiene el Sporting depositada en la Liga con 17 goles que lleva a Uros Yurjevic. Quería empezar por él porque no va a jugar el domingo frente a la Ponferradina. Ahora hablaremos del español, de la polémica, de lo que han dicho allí, de lo que hemos comentado esta semana en el programa. Pero es que estoy leyendo en Twitter, cada vez más, lo comentaba al principio del programa, la gente empieza a sospechar mal. Eso de piensa mal y acertarás. La Liga de Fútbol, con su cuento oficial de Twitter, no para hablar de Yuka, los goles de Yuka, los ranking, la clasificación, que si puede ir con Serbia, que si tal. Y al mismo tiempo, ayer o antes de ayer, dijo Javier Tebas que el Sporting iba a tener que vender sí o sí porque, claro, el presupuesto, si no, no cuadra. No sé, me huele a cuento del pasado ya esto, Óscar. Sí, bueno, nada, en fin, yo creo que hay que hacer siempre la lectura positiva de cada situación, ¿sabes? Porque seguir dándole vueltas a situaciones que no tienen mucho sentido, pues tampoco tiene nada que ver. Yo me quedo con que, a ver, con que al final van pasando las semanas y todo sigue acorde a la línea, ¿no? Así que nosotros, como los ingleses, sin salirse un poco de la ruta, poco a poco y tratando de no entrar en otras cosas, ¿sabes? Y yo la verdad es que sigo bien, ¿eh? Te comentaba ahora fuera de antena que hay mucho galleguismo ilustrado en Gijón. Ese es otro tema que quiero hablar ahora, sí, sí, lo del galleguismo y del antigalleguismo, ¿eh? Que también hay mucho... Lo que sorprende es el antigalleguismo, ¿no? Que son pocos, pero los hay y me sorprende, ¿no? Que cómo estamos tan contentos cuando el Sporting no juega a nada. No sé, chicos, ya tenemos el... Ahora vamos con el tema del galleguismo y el antigalleguismo, pero antes, a mí me preocupa lo de Yuca, mira. Quiere decir que a mí me iba a preocupar que nos llevaran a Yuca, ¿eh? Hace tres meses, pero hombre, si sigue metiendo goles. Entonces, Miguel, ¿crees que esto, pues bueno, hay una directriz desde arriba de la liga, oye, vamos a revalorizar al jugador, también de marketing y demás, para que luego el Sporting lo venda bien, porque el vicepresidente de la liga es el... No sé, ¿hay algo por ahí o nos están preparando ya para una venta? Hombre, yo en este sentido soy poco amigo de las conspiraciones en cualquier ámbito, pero bueno, el fútbol también es uno de ellos. Pero bueno, yo creo que de momento el jugador como tal se está revalorizando él solo. Bueno, o sea, recordemos que cuando aquí llegó Borja Viguera y llegaba con la victoria de... No, fue Pichichi de segundo una vez y nos parecía un buen fichaje. Entonces, bueno, realmente si Yuca acabase Pichichi o segundo peleando con una persona como Raúl de Tomás, es decir, no está peleando con un mediocre, está peleando con un tío que podía estar perfectamente en algún equipo de... Oye, ¿recuerdas con quién peleó Viguera por ser Pichichi aquel año? No, la verdad que no. Con Estefan, fue el año bueno de Estefan. Y mira dónde está Viguera y Estefan, que los dos tendrán treinta y pocos. Mira dónde están esos dos. Pero bueno, yo solamente pues puede ser... Por eso Juan no quiere perder la oportunidad. No mencioné yo a Viguera esta vez, fue Miguel, ¿eh? Fue Miguel el que sacó el ejemplo de Viguera. Ojo. No, digo yo que por eso tú no quieres perder la oportunidad de si tenemos opción de vender, vender, ¿no? No vaya a ser que... Yo lo vendería, por millón y medio no, pero si te dan seis o siete yo lo vendería clarísimamente. Sí, yo coincido con Juan y aparte, bueno, también un poco la política esta de comunicación que tiene la liga de venderlo todo súper bien, súper maravilloso. También forma un poco parte de este pack también, los audios que se escuchan en los estadios, que son la animación del videojuego FIFA. Es todo un poco... Forma parte de todo este espectáculo que a los que no nos gusta el fútbol moderno... Porque querías al Manolo Lama y Paco en la megafonía y se les cuela el audio de los comentarios cualquier día. Hay unos cuantos canales que lo mejorarían, los comentarios de Manolo Lama y Paco González, los hechos en lata. Bueno, digo porque son los que están en el FIFA, los que narran los partidos... Claro, por eso, por eso, por eso digo. Bueno, Lera, ¿qué hacemos? ¿Vendemos a Yuka o no lo vendemos? Uf, no sé, no vamos a poder tampoco retener... Estos son... Yo me uno un poco al discurso de Óscar, de que bienvenido sea todo esto, ¿no? Bueno, hay todos estos cantos de sirena, posible venta, que si va a la selección... Pues eso yo creo que lo está haciendo bien, nos está dando puntos. Y cuando era imposible que hubiera estos cantos de sirena, era el año pasado y el anterior. Poco podemos hacer, si nos lo lleven, si paguen la cláusula. A mí más que... 30 millones me parece que no lo va a pagar nadie, ¿eh? No, 30, no, bueno, si... Lo que tú decís, ¿no? De venderlo bien vendido, 6, 7, 8, bueno. Preocúpame más acertar con un sustituto en caso de que no se lleven. Al fin y al cabo, poco se podrá hacer y... Y hay que acertar con un sustituto, pronificar bien las cosas y, claro, todo dependerá un poco si estamos en primera o segunda. Si estamos en primera, se podrá subir la ficha, negociar con el jugador, subir la fecha... La ficha, lógicamente, si quedamos en segunda ya va a ser más difícil todo esto. Entonces, intentar venderlo bien y buscar un sustituto acorde al rendimiento que está dando ahora. Sonaba el otro día que lo quería el Betis. Yo lo cambiaba pelo por Sanabria. Oscar, ¿tú? Pero yo no sé si Sanabria sigue perteneciendo al Betis porque se fue Italia. Debe tener parte y parte de... No debe ser el 100% del pase del jugador. Pero bueno, deportivamente, quiero decir, al margen de pases, federación, dinero... Uno por otro. No sé, yo a mí te lo decía hace un par de semanas. A mí Tony Sanabria me dejó buen recuerdo cuando estuvo aquí. Era muy joven, además. Tenía 19 años de aquella. Pero sí tengo la sensación también de que su carrera se estancó un poquitín desde aquella. Yo esperaba una explosión más estruendosa. Sí, volvió a Italia, Betis... Sí, estuvo... Bueno, veremos lo que pasa. No, que igual que tengo muy buen recuerdo, lógicamente, del Sporting de los Guajas que subió, pues también lo tengo de aquel primer año en primera. Y esperaba más de Tony Sanabria, pues qué te iba a decir de Alan Halilovic, ¿no? Cuando en la primera vuelta nos estaba deslumbrando y a mí me parecía... Ahora hablamos de Manu, pero de aquella yo decía, joe, yo no sé si había un jugador vestido del Sporting con tanta calidad como Alan Halilovic, ¿no? Lo que vi en la primera vuelta, en la segunda ya se empezó a diluir y... Pues yo lo traía también. Yo traía a Halilovic y digo, venga, ahora es cuando vas a despuntar. Como Frank Mérida, que ha despuntado a los 30 años, que estuvo en mil equipos, pues está igual. Cuando vuelva. Yo creo que... No lo sé, a veces... A mí sí es verdad que yo soy nostálgico y me apetece que vuelvan al Sporting jugadores que estuvieron... Quizá los que estuvieron más tiempo, ¿sabes? Porque a veces pienso, ¿sería el momento de volver a estos? ¿A Alan Halilovic o Sanabria? ¿O sería el momento de otros? De otros que cumplan el perfil que aquellos cumplieron en su momento, ¿no? Gente que viene aquí a crecer... Y yo creo que si subimos a primera nos van a sobrar opciones de gente con mucho potencial que quiera venir. Y no se le puede decir a este director deportivo y a este entrenador también que no esté teniendo buen ojo. Con lo cual, de momento tiene mi confianza porque los resultados así lo están queriendo, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, ver, veremos. Yo también soy de los que entiende que si hay una oferta en verano y la habrá, si Yuca sigue así, creo que habría que aprovecharla. Si estamos en segunda, ¿por qué va a ser necesario vender? Y si estamos en primera, porque no sé, a lo mejor sigue creciendo y sigue goleando en primera al nivel que lo está haciendo. Pero a mí el otro día cuando un tío mío me decía, oye, es que los está metiendo de todos los colores. Yo digo, de todos los colores, pero siempre con la derecha. Pero siempre con la derecha. Entonces, tiene una muy buena pierna derecha que este año la tiene bien enfocada la madreña y la se está metiendo, ¿no? Pero no sé si tendrá continuidad o no, esa es mi duda. Y estoy disfrutando mucho de su temporada. Estoy tremendamente agradecido, además, al esfuerzo y a la implicación de los tres años. Pero súper contento por el acierto especialmente de este, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te digo, para mí, si hay que hacer una venta, prefiero que sea él a que sea otro canterano de los que tenemos por ahí. Bueno, correcto. Yo también prefiero que se venda Yuca a que se venda a Pedro, a Manu, a Grajera o a Gaspar o a cualquiera de estos. Bueno, dejamos el tema Yuca aparcado, que además no va a estar este fin de semana. Hablábamos entre bambalinas en la pausa, antes de conectar con vosotros, de los antigalleguistas. Presentaba Óscar el tema. Miguel, tú nos decías que tienes algún amigo o algún grupo de WhatsApp que vas a bloquearlo. Que no calla, que odia a Gallego, no sé qué pasa. ¿Será de lo obviado igual? ¿Está ahí jode y que esté el equipo bien o qué pasa? Pues va a haber que empezar eso, Juan, pero sí que es verdad que, como que al momento de la afición podemos tomar las opiniones que suelen verse por Twitter y demás. Yo diría que más bien pequeño, confío que la valoración sea esa, pequeño sector de la afición que cree como que Gallego se queda corto. Como que, no sé, como resultadismo, amarrategui. También un poco, yo creo que esto también es consecuencia de ciertos periodistas que van de portavoces de todo el esportinguismo. No quiero decir apellidos ni nombres, esta vez no. Pero yo creo que se contagia un poco esa especie de, yo diría, falso triunfalismo. Como el equipo va bien, pues podría ir mejor. Porque piensan que igual, pues si el día, este último domingo contra España se gana, pues bueno, son dos puntitos más. El empate contra el leganés. Pero al final yo creo que la gente, por lo menos las críticas a Gallego, creo que no son demasiado conscientes de un dato, por ejemplo, objetivo. Que es, esta semana también salió la tabla de cómo quedan los límites salariales de la liga. El español tiene de límite 44 millones de euros de salario. Y nosotros cinco. Es decir, es casi diez veces más salario el que puede abonar el español a sus jugadores que nosotros. Yo creo que esas diferencias, aunque no todo en el fútbol es dinero, evidentemente, todo ayuda. Entonces, yo creo que a esta plantilla y a este entrenador no es que no le podamos exigir más. Es que si estuviésemos en mitad de la tabla tranquilamente, tampoco se les podría exigir más. Es más o menos un objetivo que teníamos al principio de temporada y lo estamos superando. Sí, el objetivo un poco era estar como el Málaga, que deshizo el equipo, no tenía nada, era no bajar y está en mitad de la tabla, se adito. Pero claro, el Sporting está quinto, puede ponerse a nueve más goloveraje del séptimo este fin de semana. Y aunque no se ponga, aunque siga seis, aunque pierda y le saque tres puntos a la Ponferradina al séptimo. Es que, joder, es una gran temporada y no estamos con los 14 fichajes con el presupuesto que había el año pasado y el anterior y el anterior. Estamos con mimbres más parecido a lo que había el año de los guajes de Abelardo. A ver, Lera, te leí muy crítico en Facebook, con la gente que critica, valga la redundancia, a Gallego. Saca ahí el hacha, saca la espada, la guadaña y ataca a quien quieras. O sea, vamos, mejor que no insultes ni nada de esas cosas, ya sabes, pero moderadamente... Por eso soy respetuoso con todos los comentarios que hago y respeto las opiniones. Es que yo creo que, ya os lo decía antes, entre bambalinas, no todo lleno de blanco ni negro. No siempre acierta, la veja de Gallego no siempre falla. Hay bastantes más luces que sombras. Pero es que tenemos la costumbre de no valorar nunca al rival. Siempre decimos, no, es que el Sporting no renunció a todo en la segunda parte. Y digo, pues, contra el español, pues no, no. Es que hay un rival enfrente que, como decía Miguel, tiene un presupuesto mucho más grande que nosotros. Que nos quitó el balón y que el Sporting no renunció. Y que nos quitó el balón porque quizá porque se tengan mejores pelotas en medio campo, porque somos más que nosotros. Y entonces, lo bueno que tiene Gallego es que sabe competir y que sabe leer bien los partidos. Sabe al rival que se enfrenta. Por ejemplo, hizo cosas malísimas y hicimos un partido desastroso contra Cartagena. Porque Cartagena en casa no era un rival para que nos quita el balón y nos tira el baño que nos dio. Pero no todas veces, no todo va a ser siempre... El partido no siempre sale como lo plantees. Entonces, creo que tenemos esa costumbre de no valorar al rival que tenemos enfrente. Y va a hacer cosas bien. Si el Albacete hizo cosas bien con un jugador menos, pues, se hizo. Y el Málaga hizo muchísimas cosas bien aquí y perdió. Cartagena hizo muchísimas cosas bien aquí y no ganó. Hay que poner todo en una balanza y ver lo bueno y lo malo. Y ponemos todo eso en bueno y malo. Sacamos de que David Gallego sabe leer bien los partidos. Que tenemos un estilo de juego como demostramos con el gol que metimos el otro día con 18 o 19 toques. Que no siempre sale porque el rival tiene sus virtudes también. Bien. Entonces, poniendo todo eso en la balanza, creo que la Bede Gallego tiene un saldo positivo que hay que valorar. Y la gente, aquí en muchos sitios, imagino, somos muy blanco o negro. O todo bueno o todo malo. Y hay que valorar todo un poco, cuando cierta y cuando falla. Claro que un empate contra el español a priori es bueno porque te saca nueve veces tu presupuesto. Y eso hay que valorarlo porque dentro del campo si te quita el balón, entre que no están en su mejor momento después del COVID parece que no están igual que estaban Pedro, Manu, Grajera. Y que ellos tienen en el medio. Un tal Frank Mérida, un tal Sergi Darder. Tienen arriba un puado que es suplente habitual y juegan la tira. Para mí fue el mejor del español. Tienen bandas con Vadillos, Cargill, que es decir, tienen un equipazo normal. Bastante medido tuvo el Sporting de quitarle el balón. 20 minutos al final del partido y 20 minutos en la primera parte. Y aún así, meter dos goles porque si no está el VAR. Ganamos el partido con el gol de Gaspar que no había visto el árbitro a la mano. Y luego se quejan mucho. Quería hablaros, no sé si escuchasteis ayer el programa que entrevistamos a Francesc Villa, un compañero del diario que sigue al español La Grada. Los que titularon eso de otro robo con la foto del supuesto penalti de Gaspar a Oscar Gil. Estaban indignadísimos. Digo, coño, vamos a ver. Yo intentaba hacerle ver. Digo, primero, venimos de la primera vuelta. Pregúntale a Babin y compañía a ver qué pasó en la primera vuelta. El penalti a Javi Fuego, el penalti de Babin y demás. Pero es que luego está. Gol dudoso del español. Se quejaba mucho de Barón Aceitón en el VAR, que ya se lo había liado dos o tres veces. Y coño, pues es que el del VAR os concedió el gol que podía haberlo anulado porque podía considerarse o interpretarse que molestaba a Mariño en su fuera de juego. Dimata. Otra mano de este Dimata dentro del área, tiro de Juka o de Gaspar o de no sé quién. Dudosilla también, pero estaba separada del cuerpo. La expulsión que le perdonó a Cabrera. El gol anulado del Sporting, bien anulado, pero bueno, podía no haberlo señalado. Y todavía se quejan y hablan de robo en el Molinón. Pero bueno, al final medio entendió lo que le decíamos. Claro, también éramos dos contra uno. Estaba en este medio Sportingista. Pero vamos, me parece tremendo que lloren de ese Barcelona por los árbitros. Yo es que no lo entendí muy bien tampoco. No conozco este medio, o sea, o no lo conocía hasta que no vi esa portada. Y la verdad es que solo tengo dos formas de leerlo, ¿no? O de hacer una lectura medianamente lógica. O es porque es de esos medios que dice lo que la afición quiere oír. Y lo dice solo por llevarse el premio a la portada y calentar un poco a la gente y al personal. Y bueno, tenía su sentido cuando la gente iba al estadio, ¿no? Porque seguramente si la afición está picada, pues hay más ambiente en el estadio, en el partido siguiente. Ahora que no va a ir... Ahora hay un sentido económico, financiero, directo. Que es una portada que llama la atención. Se hace viral, clics. Y clics y visitas. No sé, ya te digo. O es una cuestión de prensa sensacionalista. Y lo que quieren es llamar la atención con un titular. Para dar que hablar, precisamente. Y para que se hable de ellos, sea en Barcelona por unas cosas, sea en Gijón por otras. Y al final lo consiguieron. Estamos hablando de ellos, ¿vale? Entonces, quizás el objetivo sea ese y no una objetividad en la información que están dando. Y luego, bueno, otra cuestión puede ser la presión que puede haber en Barcelona respecto al coste de esta plantilla. La obligación, entre comillas, de subir. Y que a lo mejor ellos pensaron que esto iba a ser un paseillo. Y no está siendo tan paseillo. Están bien clasificados, están segundos. Pero a lo mejor esperaban estar primeros y sacándole 10 puntos al segundo. Y como no se les está cumpliendo eso, pues a lo mejor esa presión hace que también se estén tomando las cosas demasiado en caliente en Barcelona. Porque, desde luego, yo vi un árbitro que no influyó en el resultado, que tuvo aciertos, que tuvo algún error. Pero yo no creo que en el partido del otro día el español pueda decir que el árbitro influyó en el resultado. Y en el de la primera vuelta, pues lo que decía, va bien en rueda de prensa. Ahí está el tema. Yo no sé otros partidos porque no sigo especialmente la temporada del español, no más que la de otros equipos. Y a mí sí que me parece un equipazo. Me parece que al final, aunque no suba tan fácil como a lo mejor ellos esperaban, me parece que va a subir. Y que además tiene plantilla y equipo para ello. Pero que deberían de, si son el grande de la categoría, comportarse como un grande de la categoría. Hombre, le decíamos ayer que quizás si están asumiendo el papel del grande de la categoría, es decir, el papel que tienen el Barça, que tanto sufren ellos, el Madrid, que en cuanto no pitan a favor ya hablan de robo. O sea, ya no quieren imparcialidad. Y es que en caso de duda, si no es a favor del grande, ¿cómo te atreves a no pitar a favor del grande? Y un poco esa soberbia del que se considera el grande. El no saber perder, o el no saber perder, o ni siquiera saber empatar. Entonces, cuando no gano, cuando no gano no lo asumo, ¿no? Como el guaje pequeño y entonces la pataleta. Bueno, esto tuvimos un capítulo en un derbi hace un par de años. Lo comentamos tú y yo aquí en la hora rojiblanca, Juan. Aquel derbi que el Oviedo no supo perder. Bueno, pues, y la pataleta y el romper relaciones y a todo aquello, ¿no? Me refería. Entonces, yo creo que de estos capítulos ya vimos más en el fútbol. Y no sé si esta indignación que transmite este medio es realmente lo que siente el club. O sea, están indignados porque se sienten maltratados por el estamento arbitral. O es simplemente una cuestión del medio, lo que te decía al principio. De que hayan llamar la atención y que haya clics y que su nombre suene por ahí, ¿no? Miguel. Hombre, yo creo que igual podría entender la opinión de la afición del español o de este medio en concreto sobre el penalti. Si es que les dio por ver igual el que le pitaron al Leganés en el Molinón. Entonces, pensaron que en el Molinón y en Tojauja. Y pensaron, ah, cualquier cosa que nos pase en el área va a ser penalti. Porque si esto, que no sabemos todavía lo que es, después de casi dos meses fue penalti. Entonces, yo diría que, mira, al final los árbitros se equivocan para todos. Menos se equivocan, suelen equivocarse para los grandes, como podemos hablar del Madrid o del Barça. Pero yo, sinceramente, no vi un partido en el que el esporte se hubiese beneficiado claramente. Sí que tuve miedo de que pitase ese penalti, por lo menos en directo. Luego, viendo la repetición, menos. Pero, realmente, es que, no sé, somos un equipo que en Murcia nos paró un gol, un defensa con la mano. Con la portería vacía. O sea, es que, no sé, soy como los niños de las series estas de humor americanas. Soy un niño sin alma. Pues, lo mismo. En estas cosas ya no me asusta nada, casi. Es que, no sé. Puede ser también un poco que sea la actitud de equipo gallito. De que igual se pensaban que esto iba a ser más un paseo militar peleándose la primera plaza. Con alguno de los recién descendidos. Pero les está costando un pelín más. Y eso también puede ser, a veces, sacar un poco el nerviosismo. De una afición, de un club. Sí, que además, yo creo que, a ver, todo el mundo piensa que los árbitros le perjudican. Yo he escuchado el otro día la retransmisión del partido, creo que era del Betis. No sé qué partido era. Y los comentaristas, vaya robo, vaya robo. Y luego lo ves y dices, yo lo vi normal. Tampoco fue tanto. Pero todo el mundo, y nosotros los primeros, entendemos que siempre estamos perjudicados. Pero, coño, es que es lo que tú dices. La mano de Trujols pasó a la historia. A las lipotimias de Fernando Llorente, cada vez que jugamos contra el Atleti de Bilbao, clama al cielo. Aquel 6-0 que nos metió el Barça con tres o cuatro penaltis. Que pitó Clos Gómez, que no era nada, que era saltar cerca de Neymar. Penalti. Lo de Valiente del otro día. Es que hay mil ejemplos que yo no recuerdo, porque esto piden penalti. Pero yo sigo viendo imágenes y lo veo dudosísimo. Que sí, podían haberlo mirado, podían haberlo... Cayó del lado del Sporting, pero estaba como al 50%. Pero hay otras que son tan claras y que suelen perjudicar al Sporting, al menos. Así lo vemos nosotros, así lo veo yo. El Barça, repeticiones, el penalti de Cádiz, la mano de Málaga, la mano de Oviedo este año, el de Banese, el tal. Dices, joder, hasta el mismo día del Betis, el penalti que le pitó. Dices, joder, es que... No sé, y que se nos quejen a nosotros porque... No, y que el Sporting robó. ¿A quién? Si somos las almas de la caridad históricas con los árbitros. No sé, Jandro, tú habrás visto más atracos que nadie al Sporting. Tú no sé si viste la Liga del 79 o aquel penalti de Guruceta que era fuera del área a tres metros. Lo de Ablaneo con Hugo Sánchez. Que claro, empiezo a pensar y me sale... Claro, claro, yo viví la Liga 71-79, o sea que ya lo tengo todo visto. Ya estoy ya escarmentado. Pero bueno, en cuanto a esto... Carmona Mendes, Colobedo. No sé, me suena... Un poco más tengo que añadir a todo lo que dijisteis. Suena un poco a pataleta por partidos de que vine de atrás. Veía el titular de otro robo. Yo creo que aquí acertó todo... Yo creo que acertó en todos los jugadores dudoses. Y que la pataleta viene por algo un poquitín más atrás. Que como Oscar, no lo sé, no sigo mucho al español tampoco y no... Él me comentaba... Este compañero de Barcelona, Jandro, me comentaba que viene de que Barón Aceitón, que es Balear, ya primero sospechan porque es Balear, está el Mallorca ahí compitiendo con el español, que ya tuvo otro partido que en el VAR, también fue decisivo, que les pitó un penalti, que dudoso, que no sé qué. Porque claro, es que partimos todos de dudas. Entonces, ¿qué tendrá que decir el Sporting con Pulido Santana? Que nos lo volvieron a poner el otro día. O con el otro Puertas, no sé qué. Claro, es que... Claro. Sí, lo que te decía, que eso suena más a... Que no va con el Sporting, que se escuden en esa cueda de Gaspar para decir otro robo más y resaltar un poco más lo de anterior y todas estas especulaciones con el árbitro Balear y demás. Bueno, pues este fútbol es que siempre está ahí. Lo que les pone nerviosos es pensar que este año mantuvieron a Embarba y a Raúl de Tomás, pero si este año no se sube, pues el año que viene a los dos días se les puede mantener. Embarba, como por Raúl de Tomás, pagaron una pasta. Claro, si no suben, y con la crisis económica y en el fútbol también se va a notar... Por Tabrera también pagaron una pasta. Probablemente esos 20 kilos que pagaron por Raúl de Tomás no vayan a volver. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que les puede poner nerviosos es eso. Pero ya te digo, de todas formas no descarto que sea una cuestión del medio, que quiere calentar y quiere estar ahí en el candelero. Bueno, pues ya lo comentamos, lo hablamos, creo que ya ha pasado el partido, se sumó un punto contra el Español, se perdió el de Ida, que creo que nos sigue doliendo más todavía que el de este fin de semana. Pero bueno, hay que pensar ya en lo siguiente, que es el Toralín. Dice yo al principio el programa que creo, si no me equivoco, que fue la última gran mariona que tuvimos, ¿no, Miguel? No, diría que la última gran mariona fue la de Santander, ¿no? El año pasado, justo antes del conferimiento. El 9 de marzo, 8 de marzo, creo que fue el Sporting Las Palmas, que fue el último partido. Conferrada fue el 25 de febrero, 27, 28 de febrero, por ahí. Yo creo que fue el último, Conferrada. Yo creo que sí, yo fui al otro y me suena más el último Conferrada, que Santander Pantes. Sí, sí, fue mi peña y estamos pendientes hoy. Nos dejarán, no nos dejarán. Todavía no se pensaba que iba a ser todo lo que luego fue la pandemia. Fueron tranquilamente, gracias a Dios, volvieron. No hubo ningún percance. Pero luego ya después del partido de Las Palmas, que fue una semana después, ya no se fue a Coruña. Es que yo, Rojiblanco, fue gente a Santander, pero a Conferrada, ¿no? Por eso tenía yo poca memoria. Pero bueno, si lo del español podía considerarse una pequeña final, pongo muchísimo más interés y muchísimo más importancia y relevancia de cara a lo que pueda acabar ocurriendo a final de temporada en este partido de Conferrada, la verdad. O sea, rascar una victoria en el Toralín sería sacarle, decías tú antes también, creo que eran nueve puntos o ocho puntos. Nueve y gotaveraje, sí. Eso, pues, a toda una Conferradina, que es de los que están, digamos, peleando por entrar al play-off. Y bueno, sería para empezar a pensar algo ya bonito. Entonces, bueno, a ver cómo hacemos, a ver cómo suplimos la ausencia de Yuca y a ver cómo saca a Gallego al equipo. Y porque el Oviedo juega antes, ¿no? Porque el Oviedo juega el viernes. Porque si no, si ganamos en el Toralín, ¿con quién íbamos? ¿Con el español o con el Oviedo? Entonces, es un tema que, bueno, como van a jugar antes, pues yo qué sé, ¿no? Pero un empatín, para que no se enfade nadie, ¿no? Y mira, el partido de Conferrada es ese que pegas casi un golpe definitivo encima de la mesa. Quedan muchos partidos todavía, ¿eh? Pero la distancia de puntos ya empezaría a ser considerable si lo ganamos. Y aunque el resultado del otro día ante el español es muy valorable por la entidad del rival, pues te quedarías casi ahí un poco diciendo, qué rabia, ¿no? No me va a dar para llegar al segundo puesto porque va a estar lejos, salvo que el Oviedo nos hiciera ese favor de ganar al español. Pero realmente me daría casi miedo un final de temporada así, ¿no? Porque a lo mejor nos relajamos un poquito y llegamos al playoff sin estar del todo metidos. Ya ves que al playoff llega muy bien el que llega ahí a última hora ganando los últimos partidos y se engancha. El que llega muy sobrado, el que llega muy sobrado puede ser que no llegue en el mejor momento de forma al playoff y me da un poco esa sensación de que si el equipo sigue en esta línea nos va a sobrar para el playoff y no nos va a alcanzar para el ascenso directo. Así que a ver qué pasa. Sí, lo primero es mantener a raya, garantizar el objetivo que es a día a día y el playoff, que ya es un grandísimo premio y luego ver esa lotería, cómo llegan los demás equipos. Casi más importante, Jandro, lo de Ponferrada, que después contra el mayor, caos tener español, siendo realistas, ¿no? Hombre, si hubieras ganado español, desde luego que te hubieras metido de lleno en la pelea por el ascenso directo y estaríamos hablando de otras cosas. Pero bueno, piano, piano y garantizar la sexta plaza, en este caso la quinta, lo primero, ¿no? Sí, 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 eso está claro. Eso debe ser el mensaje de todo el esportinguismo durante toda la temporada. Primero mira el asétimo y luego si se puede llegar arriba que está muy difícil, se llega. Sí, hombre, es importante porque a día de hoy es un rival directo, aunque yo sigo teniendo más miedo al Lirona. No sé por qué, no me ha sacado ahí nadie. Pero estamos hablando que si ganamos son nueve más o algo en la veraje. Yo digo que si empatamos son siete más o algo en la veraje. Tampoco... Importante puntuarlo primero. Por sumar y por restarle dos puntos a la Ponce y por ganar el gol a veraje. A partir de ahí, sí, claro que es más importante que el del Mallorca. Mallorca, pues bueno, vamos a intentar hacer un buen partido, seguir la línea de juego y sumar también. Y en cuanto a lo de llegar más o menos enchufados a la promoción, yo no lo sé. Por ver un lado positivo del bajón de todos estos jugadores en medio campo con el tema del COVID y demás, pues a lo mejor nos vamos recuperando a todos bien físicamente y llegan en un muy buen momento a la fase difícil. Por buscar algo bueno, ¿no? al bajón que tienen ahora que todos estamos en su mejor momento. Sería bueno ir recuperando... Lo bueno es eso, que sin que estén en su mejor momento está aguantando el equipo ahí. Está sumando puntos, está ganando partidos. compitiendo y sumando siempre, sí. Con mejor eso, obviamente, pero ahí estamos. Yo siempre digo que a cualquier entrenador de segunda que le preguntes ahora mismo ¿contra quién jugáis el domingo? Contra el Sporting, así todos. No quieren, no quieren nadie al Sporting en frente ahora mismo. Sí, pero no gustan, no gustan los entrenadores tener un equipo que compite tan bien y ser tan difícil de ganar en frente. Eso está claro. Oye, muy rápido, me quedan dos minutillos. Valoración, ¿quién creéis que va a jugar? Porque hoy cuando se le preguntaba a Babin por la ausencia de Yuca, decía, tenemos a Pablo, bueno, y a Campu, Campuzano. Mencionó a Pablo Pérez antes que a Campuzano. Oscar, ¿quién va a jugar? Yo creo que si Campuzano está bien, jugará Campuzano, pero no sé si estará del todo bien. Y si estará tan recuperado como contamos. Así que va a depender de eso. Yo creo que si Campuzano está bien, jugará Campuzano. Y si no, obviamente Pablo, la opción de que Aitor juegue en punta, la veo más remota. Hombre, está Bertin también, que está metiendo golos en el filial. Y desde luego que no sería descabellado una oportunidad. Si un chaval, cuando lo pones, aunque sea en el B, está goleando, yo sigo sin entender que no tenga alguna oportunidad y que no entre en la rotación del primer equipo para nada. Pero vamos, esta semana seguro que no, porque el B se juega mucho. Con el B se juega en la permanencia, no creo, por esa importancia que tiene el partido del B, no le doy ninguna opción a Bertin, pero sí que me gustaría que contasen con él y que entrasen en las rotaciones. Miguel, ¿quién juega haciendo de Juca? ¿Quién mete goles? Hombre, yo coincido con Óscar, si Campuzano está para jugar, yo sacaría a Campuzano antes que para el Papá. No me tengo siquiera llamar lapsus a lo de Babín en esas declaraciones, pero me imagino, Babín lleva no sé cuántos años ya son en el Sporting y ha coincidido, diría que en todos, con Pablo Pérez. Es normal que se acuerde antes de Pablo que de Campuzano, que acaba de llegar hace dos meses. Yo creo que es completamente entendible, pero sacaría antes a Campuzano. Correcto. ¿Y tú, Jandro? Yo creo que van a forzar a Campu. Y es un momento ideal para que entre una vez en la dinámica. Yo creo que a la mínima posibilidad de forzarlo vamos a forzarlo bajo el campo. Bueno, tiene tiempo todavía para pensarlo y meditarlo David Gallego hasta el domingo o hasta el viernes con la lista de convocados y veremos lo que decide. Pero bueno, sí, si está bien, ya está entrenando con sus compañeros, lo lógico sería que juega a Campuzano y quizá mediada la segunda parte, quizá entre Pablo por él si no aguanta el partido completo que será seguramente de mucho desgaste. En Ponferrada frente a un rival directo como es a día de hoy la Ponferradina. Señores, Estertulia de Lavadía con el patrocinio de Cierres Metálicos Riestra. Un placer contar con Miguel Menéndez, con Alejandro de Lera y con Óscar Carcedo. Gracias a los tres, compañeros. Hasta la semana que viene. Chao. Saludos. Hasta la próxima. Chao.